familia linda y bella bienvenidos a una edición más de cositas ricas de la abuela yo soy Luis Selena y por aquí el día de hoy no le traigo comida venezolana les traigo un invento les traigo unos ricos tacos quien no ha probado tacos mexicanos si no lo has probado bueno lo vas a probar con esta receta muy fácil rápido de hacer pero como hay muchos países que no tienen esta maseca esta harina para hacer las tortillas ni las tortillas hechas yo me las ingenie para hacer un tipo de tortillas con harina de maíz precocida y tienes la curiosidad quédate hasta el final y verás lo que puedes lograr vámonos en este primer espacio te voy a mostrar cómo realizar unos tacos de carne al estilo venezolano pero con esencia mexicana escogí una carne para salpimentarla y adobarla con un poquito de ajo sofreírla hasta el punto que ustedes les guste por otro lado las tortillas que se consiguen aquí en los supermercados ya elaboradas se pasan por la plancha se doran por ambos lados y se procede al ensamblaje teniendo cebolla picadita cilantro y un buen picante para los amantes de este estas tortillas no se consiguen en todos los países y la maseca con la que se realiza tampoco por eso me las ingenie para hacer unas con harina de maíz precocida con la harina pan con estos ingredientes verán la tortilla casera venezolana que vamos a lograr 250 mililitros de agua una taza de harina de maíz una cuchara la grande de manteca de cerdo y una pizca de sal incorporaremos todos estos ingredientes en un bol y la harina la vamos a colocar poco a poco de manera que no se formen grumos y quede muy suave la vamos a amasar hasta que esté bien compacta en méxico para realizar estas tortillas las hacen a mano tienen una facilidad y una agilidad como nosotros la tenemos para las arepas en este caso yo tomé un plástico le coloque es de la misma manteca y porciones pequeñas de harina y las estiré me las ingenie para que me quedaran bien delgaditas las llevamos a un comal o budare precalentado y las colocamos allí para que se hacen es increíble el proceso como se inflan estas tortillas disfruté de cada una de estas tortillas la manera en que se pongan se inflan y lo moldeable que hace la manteca la deja muy suaves y como ya le mostré la forma rápida y sencilla de hacer los tacos ellos también en méxico tienen una comida que se llama tostadas que se realizan con las tortillas pero la fría yo con estas lo que hice fue que las puse más tiempo en la plancha y las hice cronchi que se me tostarán bien crujientes le coloque este con frijoles los trituré y se las coloque una cama encima de ella un toque muy personal tome queso crema un sofrito de tocinitas y ajo lo licué y el resultado espectacular decoramos con lechuga y en este caso yo hice unos camarones al ajillo pero ustedes pueden colocarle carne pollo cerdo lo que ustedes tengan a la mano para finalizar con unas lonjas de aguacate o abucado como le llaman aquí y una salsa picante que ya les voy a mostrar cómo realizarla esto lo hice con una ayuda de laura becerra y maría cristina desde méxico ellas me iban diciendo el paso a paso para elaborar este picante me indicaron tomar tres tomates o jitomates como yo les llaman un diente de ajo media cebolla y el picante que tuviese a mano en este caso tenía jalapeño lo puse a dorar y hay que dejarlo coser muy bien por todos los lados cuando llegue a este estado lo llevamos a la licuadora le colocamos sal al gusto y un poquitito de agua molemos y listo nuestro picante estas son las imágenes de las tostadas y los tacos los invito a innovar en su cocina y atreverse a hacer algo nuevo gracias laura maría cristina por su colaboración en la salsa picante bye bye nos vemos en el próximo vídeo